Buenas tardes, pues continuamos con los talleres del sistema Mozzinetti. En esta tarde vamos a continuar con un taller enfocado a explicar una aplicación que se podría instalar como un servicio de las intranets que ya hemos visto cómo implementarlas. Entonces nos acompañan Tonali Contreras y Rosa Toral que nos hablan de una aplicación llamada WamiStream. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Tonali Contreras y junto con la compañera Rosa Toral realizamos el proyecto de WamiStream junto con otros compañeros. Entonces, ¿qué es WamiStream? WamiStream es un servidor de videos. Voy a poner por acá. Ok. WamiStream es un servidor de videos. Fue un proyecto que se hizo en el intranet de la WAM Iztapalapa. Y como pueden darse cuenta, es muy parecido a las plataformas de streaming de hoy en día. Netflix, Amazon Prime, HBO, etc. Entonces, lo interesante de este taller es que vamos a poder montar o instalar nuestro propio WamiStream en nuestra propia computadora. Este WamiStream va a poder funcionar para todas las personas que estén conectadas en la misma red. Ok. Para esto nos vamos a apoyar de una herramienta que se llama Estrema. Estrema básicamente es un servidor de videos de código abierto, el cual está hecho con Java, con los lenguajes de programación Java, el lenguaje de programación TypeScript, y podemos ver el código fuente de este proyecto en GitHub. GitHub es una página en donde alojan el código fuente de muchos proyectos. Hay proyectos privados y públicos, y este es un público. Ahora podemos ver la licencia del proyecto de Estrema. Y podemos darnos cuenta, voy a hacer un poco de zoom. Podemos darnos cuenta que podemos hacer de una licencia MIT, la cual podemos hacer uso comercial, la podemos modificar, podemos distribuir o podemos hacer uso privado. Entonces, vamos a utilizar esta herramienta, este proyecto, perdón, llamado Estrema, para poder montar nuestro propio servidor de videos en nuestra casa, en la oficina, o en algún tipo de intranet. ¿Cuáles son los requisitos mismos para poder instalar Estrema en nuestra computadora? Bueno, antes de revisar los requisitos mínimos, me gustaría comentar que Estrema lo podemos instalar en Linux, en Windows y en Mac, es decir, que es multiplataforma. Sin embargo, en esta ocasión lo vamos a colocar en un contenedor Docker. Podemos revisar en los talleres anteriores, y si no, vamos a recordarlo. Docker es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones de software dentro de contenedores. En otras palabras, es un sistema de contenedores orientado a microservicios. En nuestro caso, vamos a colocar el servicio, que sería de un servidor de videos, dentro de un contenedor Docker. Entonces, los requisitos mínimos es, lo primero es tener una computadora. Esa computadora debe tener como mínimo 2 GB de memoria RAM. Y por el momento, no podemos instalar Estrema dentro de una Raspberry. Sí podemos acceder a través de ella al contenido de Estrema, pero no lo podemos instalar ahí. Y por último, tener instalado Docker. Entonces, una vez que tengamos instalado Docker en nuestro equipo, vamos a ir a la terminal. En Windows sería CMD. Y vamos a, ahorita vamos a ver línea por línea de este comando. Docker RON es para correr un contenedor. Yo en medio, o menos IT, es para que sea interactivo. Menos P, es para indicar el puerto en el cual va a correr nuestra aplicación. Que es básicamente un puerto, bueno, lo podemos ver como el lugar en donde entra información, sale información, o ambos, en términos muy generales. Y bueno, cada servicio en un servidor de Internet, escucha en un número de puerto determinado. En nuestro caso, bueno, podemos poner 9090, podemos poner 9091. Ya es, cada persona le pone el puerto que guste, ¿no? Y después de los dos puntos, es el puerto en el cual va a estar corriendo nuestro servicio, pero dentro del contenedor. Es decir, estamos haciendo aquí un mapeo de puertos. Del 8080, en nuestro equipo, va a ser el 9090. Y después de esto, sigue el nombre. Menos menos name, o guión medio, guión medio name. Después de esto, el nombre que le queramos asignar a nuestro contenedor. Este parámetro es opcional, ya que si no se lo colocamos, por defecto Docker le pone un nombre. Regularmente es el nombre de un científico famoso o reconocido. Y se lo pone si no colocamos este parámetro. Como penúltimo parámetro, podemos ver menos v y esta ruta. Este es bien importante, esta parte, porque aquí va a ser, lo que estamos haciendo es crear un volumen. Un volumen lo que es, es crear una carpeta en nuestra computadora, en donde se guarde la información de todas las películas que vayamos a almacenar. Películas, videos, etc. En nuestro caso, bueno, en este ejemplo, tenemos esta ruta. Dice home, ruta donde se crea el volumen. Yo, por ejemplo, puse esta ruta, tal cual creo una carpeta en el escritorio. Copio la ruta. Y la pondría en este apartado. Home, ruta donde creo el volumen. Y slash. Después de esto van dos puntos. Después, slash. Y data. Data es donde guarda la información, pero del lado del contenedor. Recordando, nuevamente, que los contenedores son entornos aislados. Y por último, este nombre. Este nombre hace alusión o hace referencia a la imagen de donde vamos a crear el contenedor. En Docker, a través de una imagen podemos crear diferentes contenedores o múltiples contenedores. Entonces, ¿de dónde sacamos esta imagen? Bueno. Pues sí, lo vemos aquí. Ok. Este es Dockerfuck. Es una página en donde se guardan las imágenes. Cualquier persona puede subir una imagen que haya creado para que otras personas puedan hacer uso de ellas y puedan crear contenedores. Ahora sí, nosotros aquí tecleamos este ama. Que es el proyecto que vamos a utilizar, que lo vamos a meter en un contenedor. Podemos darnos cuenta que hay múltiples opciones para que podamos utilizar. Sin embargo, esta opción, y este es el nombre justamente, que vamos a poner al final de donde vamos a sacar la imagen. Podemos utilizar cualquier otro, pero en este ejemplo vamos a utilizar esta imagen. Ya que está aprobada, la hemos verificado y corre de manera correcta. Entonces, incluso aquí te vienen las instrucciones para que lo puedas correr en un contenedor. Entonces, retomando, este es el nombre de la imagen de donde vamos a crear el contenedor. Si lo pasamos a la terminal, como se había comentado, debe de ser exactamente así, así se debe de ver después de dar enter a la instrucción. Debe de pasar esto. Debemos de ver esto en nuestra terminal. Entonces, podemos ver lo mismo, dockeron-itp, el nombre del puerto, menos menos name, el nombre del contenedor, el volumen. Este volumen, olvide mencionar que si nosotros eliminamos el contenedor, o tenemos algún problema con nuestro contenedor, va a persistir la información en la carpeta que hayamos seleccionado. En este caso, va a ser en home, skr, desktop y extrema. Esta fue la carpeta que yo creé. Entonces, si yo elimino el contenedor, la información va a persistir. Por eso es importante hacer el volumen. Entonces, esta es la información que debe salir después de poner la instrucción. Y recomiendo que abramos otro terminal, o cmd en Windows. Y para verificar que nuestro contenedor está corriendo, vamos a teclear docker.ts, para ver qué procesos están corriendo. Y aquí podemos darnos cuenta, el nombre que está corriendo la aplicación extrema, en qué puerto, en el 9090. Entonces, con esto aseguramos que hicimos correctamente el contenedor. Ahora, una vez que nos aseguramos que está corriendo el contenedor, nos dirigimos a cualquier navegador. Y tecleamos localhost, dos puntos, 9090. Recordemos que 9090 es el puerto que nosotros colocamos, pero podemos poner cualquier otro, siempre y cuando lo hayamos mencionado en la creación del contenedor. Ahora, localhost, lo que le estamos diciendo es que estamos accediendo a un servidor local que está localizado en nuestra propia computadora. Internamente estamos corriendo un servidor en nuestra propia computadora. Ok. Entonces vamos a enter. De inicio, por defecto, que viene en extrema. Entonces. ¿Cómo ingresamos extrema? Pues bueno, las credenciales por defecto es admin y admin. Se recomienda que la cambiemos en cuanto lleguemos a entrar. Entonces lo que vamos a hacer, ponemos admin, ponemos admin y entramos a la aplicación. Se pueden dar cuenta que es una interfaz muy parecida a las plataformas de streaming y además es muy amigable con el usuario. Entonces entramos como administrador. Y lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte superior derecha en donde dice admin. Lo primero, el primer paso después de esto es en upload directory. Ponemos barra, data, que fue en la dirección en la cual nosotros dijimos que en el contenedor se iban a guardar los recursos o películas o medios. Una vez que pongamos esta dirección, lo validamos. A ver si existe. Dice que es correcto. Ok. Guardamos la configuración. Ok. Recomiendo dirigirnos otra vez a la parte superior derecha en admin. Y a la parte superior izquierda en user. Vamos a ver que tenemos un usuario. Sin embargo, yo recomiendo que al momento de que ingresemos, vamos a crear un nuevo usuario. Aquí colocamos el nombre. Contraseña. Y vamos a asignarle el tipo de rol que va a tener este usuario. En este caso yo quiero que sea administrador y va a ser admin. Va a poder ingresar contenido, o sea, subir películas, videos, etc. Y lo vamos a poner en idioma español. Vamos a poner nuestra contraseña. Guardamos y creamos. Aquí es lo que le comentaba. Le ir a la configuración. Creamos el usuario. Y ahora vamos a pasar a cargar un video. Ok. Para cargar un video, nos dirigimos a la parte superior derecha. Administrador de contenido. Y vamos a seleccionar la categoría. En este caso va a ser otros videos. Vamos a crear un video. Colocar el nombre. Estos parámetros son para que nos den información. En caso de que pongamos algún tipo de película. Y nos conectemos a un servicio de internet. Para que nos dé toda la información y detalles acerca de ella. En este caso no voy a poner ninguno. Podemos poner el póster. La imagen de la película que vayamos, o el video que vayamos a subir. Guardamos. Y aquí nos indica que no hemos subido ningún video asociado. O sea, video ejemplo. Ok. Entonces nos dirigimos aquí al icono de configuración. Administrar archivos. Y aquí simplemente vamos a seleccionar para arrastrar un video que esté en nuestra computadora. Ok. Aquí ya tengo uno. Vamos a abrir. Evidentemente, si pasa más el video o el recurso, pues se va a tardar más, ¿no? En cargar. O sea, aquí nos dice que ya se ha cargado correctamente nuestro video. Vamos a darle un refresh. F5 o aquí en cargar en el navegador. Y vamos a ir a la izquierda para ir a la izquierda. Ok. Y aquí podemos ver que ya está nuestro video. Ok. Y bueno, lo interesante de este proyecto es que se puede, colocar en un intranet. Aquí se puede colocar en un intranet. O en cualquier hogar. Cualquier persona que esté conectada a la misma red puede acceder a esa página. O a ese servicio. Y bueno, ¿cómo accedemos a ese servicio? A través de otro dispositivo. Entonces nos dirigimos a nuestro terminal. Y aquí en Windows sería IPConfig. El Linux, siempre y cuando tengamos la herramienta de NetTools, sería IFConfig. Y esto para saber la IP de nuestro equipo. En este caso, la IP que tengo es esta. Sería 192.168.0.4. Entonces, colocamos la dirección IP de nuestro equipo en otro dispositivo que esté conectado en la misma red. Dos puntos. Y el puerto, en este caso, el puerto que nosotros utilizamos es el 9090. En vez de que sea localhost, va a ser nuestra IP. Esto para conectarnos desde otro dispositivo en la misma red al servicio de Estreama. Si se perdió en algún tipo de indicación o comando, no hay ningún problema. Porque ponemos a su disposición todos los manuales respecto al proyecto de WAMI Stream y Estreama. Para la configuración básica del servicio. Y bueno, cualquier duda, comentario o sugerencia, en dudas.intranet.wamis.gmail.com. Y de mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Gracias, Noli. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Nos preguntan, en caso de reiniciar mi computadora, Estreama se activará o debo activarla? Qué buena pregunta. En la opción que nosotros hicimos, en la versión que nosotros hicimos para poder montar el servicio de Estreama. Sí tenemos que acceder a la terminal para volver a activar el servicio. Por ejemplo, para poder activar el servicio, bueno, primero para cerrarlo, sería con el siguiente comando. Docker, stop, y el nombre de nuestro contenedor. Sería Docker, stop, y el nombre de nuestro servicio. Pero para activarlo, en caso de que lo reinicie, sería Docker, start. Y sería WebMistream. En este caso, con el nombre que le asignamos al contenedor. Hay otra opción para que se reinicie automáticamente. En este caso, tenemos que utilizar un archivo que se llama... Que se llama... Le damos el parámetro de que cada que se reinice el equipo, se inicia automáticamente el servicio de WebMistream. De hecho, también se podría configurar en un sistema operativo Linux, por ejemplo. Pueden editar el batch de arranque del sistema y podría cargarse, ¿no? Exactamente. Sí, o podrían crear un archivo que se ejecute y ya tenga todos los comandos. De hecho, podríamos trabajar en ello y publicarlo próximamente. Que se instale de forma automatizada. Bueno, veamos si hay más preguntas. Parece que ya no tenemos preguntas por la parte de YouTube. No sé si quieran agregar algo, algún comentario. Bueno, si no, pues agradecerles nuevamente. Vamos a estar transmitiendo el día de mañana también con los temas de lo que sería la transmisión de la parte de antenas, amplificadores. También hablaremos de radios programables y esto obedece prácticamente a la última etapa de nuestros talleres. También tendremos la ponencia del doctor Alfredo Tirado, del Instituto Politécnico Nacional, que hablará sobre el diseño de antenas. Y posteriormente, dentro de los temas del taller, lo que tendremos es la parte de los radios programables para poder lograr un acceso. Un acceso que sea ya más apropiado a la parte de las intranets, cuando usted tiene un transmisor, un receptor. Entonces, en esa parte se tendría que tener a consideración que tenemos que ampliar la distancia en la que los enlaces se pueden mejorar. Entonces, todo esto lo tendremos el día de mañana. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana.